Vos que al amor hiciste promesas en vos vas Y que viste a la instancia por tu gloria un poeta Por rosas siempre frescas, por rosas siempre frescas Te ofrezco el perfume horrible de los comandes Te ofrezco el perfume horrible de los comandes Te ofrezco el perfume horrible de los comandes Y que viste a la instancia por tu gloria un poeta Por rosas siempre frescas, por rosas siempre frescas Te ofrezco el perfume horrible de los comandes Te ofrezco el perfume horrible de los comandes Te ofrezco el perfume horrible de los comandes